Muy buenas tardes. Bueno, hacía muchísimo tiempo, bastante demasiado excesivo tiempo, que no teníamos un día 24 horas como a las que llevamos. Pero bueno, todo tiene también su fin. Un impulso tiene un... eso, justo lo que estás pensando. No, muchas veces tiene otro impulso. Pero bueno, hay que poder medirlo, o al menos hay que intentarlo, porque la manipulación a la cual estamos siendo sometidos es tremenda. Estamos siendo sometidos en precio, estamos siendo sometidos en ciertas distribuciones que están pasando, que las vamos a ver, vamos a ver la historia de esas velas de 4 horas. Creo que es bastante importante verlas, o al menos intentar de alguna forma desgranar, que es lo que nos están diciendo, ver esas resistencias que tenemos. Pero por otra parte, oye, maravilloso, fantástico. O sea, eso de hacer el mes en un día, pues como que viene muy bien. Eso por un lado. Por otra parte, están produciéndose movimientos en los exchanges que también tenemos que tener en cuenta. Son interesantes, dado que hay ciertos, si tú, como en el más general, interpretamos, que si salen esos valores de los exchanges es porque no se van a vender. Aunque se puede vender por detrás, también. Por detrás, por la izquierda, como dicen en Cuba, no por la izquierda. Entonces, bueno, no sabemos exactamente. Vamos a pegar un pequeño repaso, un pequeño movimiento al análisis on-chain. Porque hemos roto una zona de resistencia que hablábamos hace unos días, que, oye, pues hay que echarle un ojo, hay que seguir con ello. Hay que seguir adelante con ello. No se puede dejar. Por otra parte, es increíble que haya mentes muy lúcidas, en las cuales, después de lo que enseñas en un vídeo, después de lo que dices, lo único que se les ocurre decir es, ¿qué de rayas tienes en el gráfico? Bueno, ya sabéis que yo me río mucho de estas cosas, ¿no? Porque yo no tengo rayas. Primero, tengo líneas. Eso para empezar. Segundo, tengo las que yo quiero y los horarios que yo quiero. Y tercero, al final, es lo de siempre, ¿no? La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. Es tremendo. Pero bueno, es lo que hay. En fin, chicos, vamos a darle caña, vamos a seguir, vamos a ir adelante y vamos a ver la historia, para empezar, de esas velas. Venga, comenzamos. Bueno, subida del precio de Bitcoin provoca importante salida de activos de los exchange, ¿vale? Era una de las primeras cosas que hemos estado comentando al principio, en la presentación. Hay que pegarle cuatro vueltas, es normal, hay que vigilar bien estas cosas. ¿Cómo lo vigilamos normalmente? Pues con ciertas gráficas on-chain. Por parte de la gente y nuestros colegas, amigos de NodeCharts, tenemos informes de análisis on-chain cada cierto tiempo, ¿vale? Seguro que ahora empiezan a hacerlos más tiempo. Acaba de salir uno nuevo, con holders de corto plazo versus holders de largo plazo. Es un análisis hiper completo. Os voy a dejar por aquí abajo un link. Es un link referido, ya os lo digo, por si alguno queréis echar un ojo a lo que tienen. Personalmente, yo estoy dentro, evidentemente. Hay muchos alumnos que os habéis apuntado a esa formación que dan junto, bueno, que regalan junto con una de las suscripciones que tienen. Creo que es fantástico. Hay que ir aprendiéndolo poco a poco porque tiene muchísimo que desgranar. Pero, desde luego, hay cuatro o cinco cosas. Y la parte que tienen de las mediciones, bueno, de ciertas mediciones, bueno, tampoco voy a desgranarlo, es genial. Os voy a dejar por aquí abajo el link para que podáis venir. Os venís a la web de Notchart y os venís a la parte de informes, ¿vale? A ese informes y enseguida van a seguir, bueno, pues todos estos informes que tienen. Te puedes suscribir a los informes para que con tu correo electrónico te lo vayan enviando, ¿vale? Por otra parte, os voy a echar para que veáis un poco lo que yo voy personalmente descubriendo poco a poco. Y, bueno, pues hay una métrica a la cual le pongo una media y me da unos datos, me da unos resultados. Para que veáis un poco qué pasa en esta métrica cuando esta línea azul cae por debajo de esta línea naranja que yo le he puesto, bueno, pues estamos en una zona bajista. Cuando cambia de rumbo y pasa por encima, automáticamente nos ponemos en alcista. Eso, esto es, estamos hablando que no estamos en una métrica de precios, no estamos en una métrica en la que una figura nos puede engañar, no, no, estamos en una métrica de la blockchain, ¿vale? De lo que está pasando en blockchain. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega a un máximo, fijaros, ¿eh? Máximo de mercado cruza la línea otra vez hacia abajo, esta línea que yo le he marcado, que es una media, ¿vale? Una media móvil, de 30, tampoco tiene ningún misterio. Y estamos bajistas, 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 hasta que la volvemos a cruzar. ¿Y qué hacemos? Ascendemos aquí, ascendemos en precio. La volvemos a cruzar. ¿Qué hacemos? Empezamos, buh, 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 ostión, tacatás. La volvemos a cruzar. Una ascensión con una ascensión en el precio. Parece que es una chorrada, pero esto es un dineral, ¿vale? La perdemos otra vez, bajamos. La volvemos a ganar otra vez, subimos. Y así continuamente. ¿Qué ha pasado hace un tiempecillo? Bueno, primero tenemos estas tres ondas, que son las tres últimas. Hicimos el suelo de mercado. Una onda, ¿vale? Cumplió con la onda. La cruzamos para hacer el retroceso de la onda. Bien, retrocedimos en la onda. Otra onda, al alza, plaf, la volvimos a cruzar. Nos fuimos para arriba. Ahora, en toda esta corrección más larga, pues bueno, igual la cruzamos para abajo hasta que la volvimos a cruzar. Y nos fuimos otra vez para arriba, pum. Igual, este retroceso, pues con todo este retroceso. Y ahora la cruzamos el día 8 del 9. Y a partir de ahí nos hemos apoyado una vez, nos hemos apoyado dos veces y ahora hemos salido disparados. Pero no solo eso, sino que encima esta línea roja, que es la que nos dice si estamos en un momento bajista o alcista, la hemos reventado. Pero también hay que tener en cuenta que cada vez que reventamos de una forma tan bestial una métrica de este tipo, vienen correcciones, ¿vale? Entonces hay que estar atentos y no dejarse llevar tanto, porque esto es estar dejándose llevar ahora mismo por el FOMO. Es lo que está pasando en el mercado. Se está dejando llevar por el FOMO. Porque es todo rumorología, 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 pero noticias, noticias. De verdad, no hay, no hay, ¿vale? Bueno, me voy a poner por aquí para ponernos serios, porque si no, no me veis el Gerold. Y quiero fastidiaros un poco viéndose el Gerold. Bien, esto en cuanto al análisis on-chain. De momento son metrías de las que nos ofrece NodeCharts que yo utilizo. Me están funcionando de maravilla. Les he hecho un backtesting y, bueno, ya por eso os lo he demostrado con esta pequeña definición ahí. Y ya cada uno que vaya cogiendo la como crea conveniente. Y os vuelvo a repetir, os dejo por aquí un link, que es un link de referido, por si queréis coger algo y que veáis los informes que nos están dando, que son tremendamente brutales. Bien, vamos por otra parte. Vamos al mercado en sí. Yo creo que tenía el mercado, ¿no? Ya no tengo ninguna noticia más, porque es que hay un montón. Pero como no me fío, no me fío. Tenemos bastantes análisis que habéis pedido. Vamos a ver algo de bolsa. Vamos a ver alguna analítica. Y luego hay gente que me ha pedido, oye, ¿qué no? ¿Y si yo quiero comprar Mara? ¿Y si yo quiero comprar Riot? ¿Y si yo quiero comprar alguna acción? ¿Hay un exchange parecido a FTX? Oye, ¿dónde se puede hacer? ¿Cómo lo hacíamos el año pasado o tal? Sí. Sí. Y no es ese que estáis pensando. ¿Vale? Os voy a hacer un vídeo, a ver si puedo para mañana o para pasado, sobre el exchange, para que veáis, probéis, y oye, si os gusta, adelante. Vamos a comenzar por el SP500, como no, como no, de momento ha intentado hacer un impulso al sistema en el día, no ha podido, se nos ha dado la vuelta, no sé cómo están las noticias, sinceramente, hoy he estado bastante desconectado, ha habido otras cosas que me han preocupado bastante más que el mercado, porque el mercado ha ido de maravilla. Pero antes de pegar esto, quiero daros una vuelta sobre esto otro, que es más importante, ¿vale? Vamos a lo importante. ¿Dónde lo tengo? Captura. Aquí. Vale. La historia de la vela. ¿Qué pasa con la vela? Bien. Las velas, estos son velas de cuatro horas. Vemos, esta es la última vela, la última vela del día de ayer. Y veis el POC, el punto de control, point of control, que es esta línea que veis aquí más larga, en cada vela, ¿veis? Cada vela tiene una. Es el punto en el que más negociación ha habido. En este caso fue verde, en este caso fue de ventas, en este caso fue de compras, en este caso fue de compras, compras, ventas. ¿Qué pasa? Si veis el punto de control de esta vela, que hizo esta pedazo de mecha, nos está haciendo de resistencia, ¿vale? Nos ha hecho de resistencia y no hemos sido capaces. No hemos sido capaces de pasarlo. Bueno, con otro indicador lo tengo yo aquí para que me indique siempre el punto en la gráfica en el cual podamos tener una resistencia por precio, por negociación, más que por precio y por volumen, por negociación, ¿vale? Y ahí la tenemos. Ahora, ¿qué ha pasado? Nuevamente, que los puntos de control de esta vela y esta vela, en la que veis que hubo bastante distribución, aunque hubo puntos de compras importantes y por eso la vela se fue verde, pero hubo bastante distribución, veis mucho cuerpo rojo por ahí, entre medias, estos dos puntos de control nos han hecho de resistencia hoy. Veis que no estamos siendo capaces de pasar esa zona y eso que hubo bastante negociación y no fue precisamente mala. Pero, ¿qué pasó en el día de ayer también? Bueno, pues que el punto de control está aquí y no se ha hecho de soporte. Entonces, estamos ahora mismo en un punto de indecisión. El día de hoy, el punto de control, aunque hemos tenido bastante menos volumen, está aquí, está en los 33.588, para mí 33.600 aproximadamente, es una zona interesante de soporte que si se pierde, bueno, pues nos llevará a zonas pues un poquito más abajo, al menos en lo que a cuatro horas concierne. La delta del día se está poniendo negativa, ¿vale? Está yéndose un poquito abajo, ¿qué significa que la delta esté en la negativa? Este aquí en naranja, lo que sería rojo, ¿vale? Pues que ha habido más presión bajista, ha habido más ventas que compra. A ver, es un intercambio, ¿no? Pero al final, el volumen, mayor volumen de empuje ha sido hacia las ventas. Hemos tenido unos días en los que ha ido asigidas compras, muy, muy buenos, muy bien. Aquí ya vimos que este día, a pesar de que el delta fue positivo, tuvimos una pedazo, un pedazo de volumen en un punto que nos está haciendo de resistencia. Y bueno, pues hoy, de momento, estamos aguantando y ahora mismo estamos en este momento, estamos ahí peleando, seguimos peleando con la misma zona, con la zona de los 33, bueno, 34.000, redondeando, ¿vale? De estos dos puntos de control de anteriores. Es que lo rompemos y seguimos hacia la alza, pues bien, eso será un signo positivo, no un signo definitivo, simplemente son velas de 4 horas, ya sabéis que 4 horas afecta a 4 horas. En fin, contada esta historia, dicho esto, vámonos a otra cosa, mariposa, venga, plaz. Volvemos a las acciones, bueno, me habéis pedido, tengo por aquí Spotify, aquí les nos pidió Spotify, pues bueno, vamos a ver Spotify, ¿por qué no? Claro que sí, vamos a ver Bitcoin, por cierto, vamos a ver Kusama, tenemos el Nasdaq, que también hay pedido, Illuvium, EH, que también nos ha pedido, y van por ahí. Venga, pues vamos a ir primero a Spotify, por aquí, venga, pum. ¿Qué tiene Spotify? Bueno, ha abierto con un gap interesante, hoy. La línea de tendencia que tiene marcada de, pues bueno, del máximo, ni más ni menos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la estamos rompiendo. En este tipo de mercados, normalmente, ¿vale? Normalmente, se suele cumplir técnicamente bien. Es decir, si ahora mismo rompemos los 180, esta zona que tenemos aquí, ¿vale? Este máximo que hizo, si rompemos 180, podemos ir al menos hasta los 206, 217, 215, ¿vale? Para hacer una medida. 215 diría yo, por un lado. Por otro lado, en un momento dado, estamos rompiendo línea de tendencia, estamos rompiendo también resistencia horizontal, podemos hacer pullback e intentar romper esa zona. Hoy es martes, con lo cual tenemos todas las semanas, y si la semana será medianamente decente, puede subir, puede romper esa zona. Luego debería consolidar. Pero, lo que tenemos que estar muy atentos, ¿vale? La línea de tendencia que ha generado aquí, que la respete. Mientras vaya respetando esta línea de tendencia, bien, en el momento que la pierda, pues de momento tendríamos línea de tendencia pullback, y zonas horizontales, la más importante, la tendríamos en la zona de 128, que es esta de aquí. Más bien. Entonces, tenemos aquí una confluencia súper importante. Vamos a ponerlo, ajustarlo, pues eso. No es una... A ver, no penséis siempre en líneas, ¿vale? Pensad en zonas, porque no es un punto exacto. Pero bueno, intentamos ajustarlo lo mejor posible. Vemos cómo fue un soporte, cómo ha sido una resistencia, resistencia, un soporte, otro soporte. Bueno, pues a partir de aquí, que consigue toda esta zona de confluencia que hay, que confluye la línea de tendencia ascendente, la descendente, la zona horizontal, y la está rompiendo. Oye, además fijaros que lo está haciendo con volumen. Y el volumen está subiendo, y está subiendo el precio. Eso es bueno, ¿vale? En el momento que veis que sube el precio y baja el volumen, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Toda la inversa. Así que bueno, de momento Spotify, bastante bien. Si nos ponemos en el impulso, este impulso negativo, y le decimos, ¿cuál sería el objetivo? Pues el objetivo nos da aproximadamente, ¿vale? Es una zona que le marcamos que es un TP1, y nos dice que está comprendida entre los 2,04 y los 2,14. Si esto lo extendemos, coño, coincide con una zona de resistencia clara, clarísima, que era un antiguo soporte. ¿Vale? Pues entonces, tenerlo claro ahí, ¿vale? Bien. Por la parte de abajo, por la parte negativa, podríamos tener un retroceso, porque todo este movimiento que ha llevado, ¿vale? También tiene un retroceso. Entonces, la zona Golden Pocket justo la tiene en esta zona de soporte, 50% en la siguiente marcada, o sea que es que técnicamente lo está haciendo muy bien. Fijaos que se ha venido al 50% y en esa confluencia ha rebotado. ¿Vale? Es posible que tuviera una caída 0,38, pero 0,24 lo ha pasado, con lo cual le queda irse a romper la zona de 180. No hay más tutia. Siempre y cuando el volumen siga así, el mercado pues le siga favoreciendo. Si los resultados de la empresa son buenos, bla, bla, bla. Ya sabéis, ¿vale? Esto es lo que tiene que ser en acciones. El siguiente que me habéis pedido es Nasdaq. ¿Dónde lo tenemos? Que me voy. Que me piro. NQ. NQ. Bueno, estos son futuros del Nasdaq. No sé si tengo yo por aquí... No lo tengo. No tengo Nasdaq. Es que, claro... NDXJP. Aquí está. Índice Nasdaq. Nasdaq. Bueno, de momento... Tenemos una línea de tendencia muy clara. ¿Vale? Que tenemos que buscar. Y tenemos aquí otra línea de tendencia también bastante clara. ¿Qué está formando? Una cuña descendente. Que no bajista. ¿Vale? Una cuña descendente. Cuando hayamos pasado los dos tercios de la cuña, que todavía no lo hemos hecho, es probable que se pueda romper. Y lo normal es que se rompa la alza. ¿Cuál es el objetivo de romper una línea de tendencia descendente? Por el punto que la rompas irá al inicio. Ese es el objetivo que tiene inicial. Luego ya veremos después. Entonces, yo hablo por técnico y por probabilidades, por porcentaje de lo que suele pasar. Entonces, bueno, vamos a suponer que rompiese, a lo mejor en la zona de los 14.908 o 15.000 puntos, bueno, pues sí, de los 15.000 puntos, podría irse un 6% a los 15.900. Más o menos, ¿vale? Es algo relativo. En principio, demasiado potente está para la que está cayendo. Pero fijaros, todo el volumen brutal que ha habido en Nasdaq desde que comenzó esta caída. Podríamos presumir que a lo largo de la subida el volumen podía bajar, pero no. Hay unas ganas en el mercado tremendas. El tema de IA, etcétera, etcétera, evidentemente le ha metido mucha caña. Y fijaros que tiene muchísimo más volumen que el dinero inyectado en la pandemia. O sea, pues siempre se dicen en los mercados, no, no, es que el dinero de la pandemia, Dios mío, eso se ha ido, ha desaparecido, se ha ido a la mierda, no lo han robado. Bueno, pues no. Pues fijaros, todo subió gracias al dinero de la pandemia. Pues el dinero de la pandemia, ¿vale? Llegó hasta el máximo. Y ahora aquí está habiendo bastante más volumen. Volumen, ¿quiere decir que es más dinero? A ver, normalmente, si indicamos que aquí hay más dinero y más volumen de intercambio, ¿vale? Dicho esto, bueno, pues de momento, a ver en qué punto puede romperla. Y si es que la rompe a la alza, porque no tiene por qué. Zona de soporte, tenemos aquí el pivote, ¿vale? Un suelo, dos suelos, más o menos. Podemos decir que aquí tenemos un vértice importante que tiene un margen porque tenemos este vértice, por un lado, y tenemos estos dos puntos de control que tenemos aquí, sobre todo este, ¿vale? Por otro. Entonces, es la zona que tenemos que marcar, ¿vale? Es la zona que no debemos de perder y es la zona en la que igual, bueno, pues lo mismo, son muy buenas compras. Y cuando llegue aquí, estamos aquí abajo en RSI. No lo sé, ¿vale? Hay que ir vigilando, hay que ir viviendo el movimiento porque lo mismo te llega, te viene a esta zona, aquí a más o menos a los 14.300, te rebota y te rompe a la alza. O te viene aquí y se viene a tontear aquí. Échale un ojo y a correr. Y cada uno que vaya corriendo sus riesgos. Sobre, voy a ir borrando, voy a ir tachando de la lista porque si no se me pasa nada. Vamos a EH para irnos ahora ya a las criptos, ¿vale? ¿Dónde lo tenemos? Aquí está, vale. E-Hand Holdings. Estas chinas que le molan tanto a Iván porque, a ver, sí que es cierto que tienen su encanto porque dan cierto punto de beneficios. Y, bueno, pues, ¿qué tiene esta? Sí, hago de pronto ya, según la vemos. ¿Vale? Tenemos ahora mismo tal cual está. Que todo eso, ¿qué es? Pues eso es una zona de soporte. ¿Vale? ¿Qué tiene aquí arriba? Una zona de resistencia que la tienen que intentar romper. Ya he venido una vez. No ha podido, se ha venido al soporte. Ha ido otra vez, no ha podido, se ha vuelto a venir al soporte. ¿Dónde está la clave? En que no consigue mantenerse por encima del 50% RSI. ¿Vale? En el momento que tenga un rebote y consiga mantenerse bien por encima del 50% RSI, podrá conseguir hacer un impulso igual. ¿Veis el que hizo aquí? En esta zona. Hizo un impulso muy bueno. Entonces, claro, ahora mismo, por ejemplo, vamos a hacer una medición de este retroceso ya cumplido el TP1. ¿Veis? Clavao. Clavadito. Ahora, si llega al TP1 y retrocede, vuelve a intentarlo y no puede, es que le falta chicha, le falta limonada. No hay mucho hay que sacar. De momento, se va a un nivel anterior para volver a coger dinerito. ¿Vale? O que haya mentes jugando al escondite. Es decir, está generando una zona de acumulación, igual que hizo aquí. ¿Veis? Todo esto. Genera una zona, hago un retroceso. Acumulo. ¡Bum! Causa, acumulación, efecto, ascenso. Ya está. No hay más. Caída, acumulación, ascenso, retroceso, subida, distribución, descenso, más. Ahí, vuelvo a acumular, ¡Bum! Otra vez. Ahora, un pequeño retroceso y que para mí, de momento, parece que esté acumulando. Ha tenido, lo malo, lo malo es esta pedazo de vela, ¿vale? Que tuvo, bueno, pues con una venta importante. Un intercambio en el que, bueno, venta no, es un intercambio puro y duro, es decir, eso es, al final es cero. Uno menos uno, o sea, yo vendo uno, me he comprado uno, es cero, pero el volumen es muy alto y el precio ganaron los osos. Sí que es cierto que veis, igual que aquí, hice una mecha, empezó a irse para arriba, aquí ha hecho una mecha con un martillo, empieza a irse para arriba. Vamos a ver que en un par de días confirme y si consigue la alza, pues ahí tenemos un 24%, que no está nada mal, ¿vale? Ahora bien, para darle con un poquito más seguridad justo esta zona de acumulación, ¿vale? Tiene un punto, está más o menos aquí, con este máximo, no pudo, ruptura, y mi apoyo es el que ha hecho que este impulso sea posible, ¿vale? Pues a partir de aquí tenemos dos puntos de compra. Si queremos entrar ya, pues podemos entrar uno, dos y tres, pues si nos va para abajo. Y si no, pues el uno, pues que vaya hacia arriba, es un 24%, que es muy rico, ¿vale? Dicho esto, vamos a otra cosa mariposa, que tenemos aquí más cosas, vamos a Bitcoin, directamente a Bitcoin, que si no, nos perdemos en la inmensidad de las acciones, es tremendo, y bueno, ya os digo, mañana pasado os voy a dar un... un sitito, un sitio muy bajo. Bueno, Bitcoin, vamos a crecerlo aquí, en este, para que pase lo hemos hecho esta mañana un poquito más limpio, vamos acumulando mucha basura, como dices, el de las rayas, son las que se meten, en fin, TP1, llega, un toque, dos toques, ¿vale? Y a partir de aquí, fijaros que la vela de hoy, siendo mucho más pequeña que la vela del día de ayer, tiene más volumen, es decir, ahí hay una compresión importante, hay una densidad de volumen, lo que se llama densidad de volumen, que además ha salvado, fijaros que estas tres velas, iban subiendo en precio, y bajando en volumen, eso era chungo, pero de repente sacan otra noticia, mentirosa, que ni es, ni no es, ni deja de ser, pero cuando el río suena, agua lleva, entonces todo el mundo, venga, seguro que nos van a engañar, y va a salir, y a lo mejor lo único que están creando es FOMO, para luego decir, oye, que no, que aquí ni esto no sale, ni va a salir hasta el año 2040, y hace todo, se va para abajo, compra un barato, y dice, bueno, que vamos a sacarlo, todo esto es una manipulación, pura y dura, entonces, teniendo en cuenta eso, y sabiendo eso, ¿qué podemos hacer? Ir a lo que nos dice el mercado, si el mercado nos ha dicho, llego a un TP1, si mañana no consigue llegar, cerrar con los cuerpos dentro del TP1, o en la parte superior, acercarse un poquito más, esto puede empezar a debilitarse, y venirse, a lo que ahora mismo es un soporte, o sea, 31700 aproximadamente, que es donde está esta línea, 31600, es un soporte, no nos vayamos a engañar, que habrá gente que diga, no, ya no vamos a 25, no, no, paso a paso, otra cosa es que se pierda esta zona de soporte, y ya, bueno, y la línea de tendencia, y otras cosas, de momento, la realidad, volvemos a lo de siempre, la realidad, mínimos y máximos ascendentes, aquí no hubo un mínimo descendente del anterior, simplemente fue un retesteo del soporte, 25 funcionó bien como soporte, y hemos reventado, por una noticia, por técnico, lo más probable es que nos hubiéramos ido más abajo, y por lo fundamental es que está habiendo, ni más ni menos, la macroeconomía está como está, y eso es una realidad, ahora, vamos a ser capaces de llegar al máximo, a esta línea de tendencia, que tiene un toque, dos toques, bueno, a ver, ¿dónde está el tercer toque? que estaría bastante bien, hemos cerrado el gap, que había en los futuros del CME, cosa que también está bastante bien, y bueno, yo creo que los movimientos han sido fantásticos, hemos tenido un par de días muy, muy buenos, ahora lo que tocaría, y lo que sería bueno, para el mercado, sería un retroceso, si eso en forma de banderita, para acumular, por encima de los 31.600, sería ideal, sería ideal, ¿por qué? porque eso nos daría, una idea, de una posible vela, a la línea de tendencia, para hacer un escape, e irnos otra vez, hacia arriba, otra vez, a la zona de 139, 40, el TP2, que hemos medido esta mañana, nos lleva a la zona entre 41.165, y 42.625, si llegará, si no llegará, yo no lo sé, entre medias tenemos esta línea de tendencia, si falla, porque no tenga fuerza, los 38, más o menos, están a mitad de camino, no tiene por qué hacerlo, pero simplemente, ahí está, por la parte de abajo, hemos dicho, 31.600 como soporte inicial, la línea de tendencia, como soporte secundario, y habría que ver, habría que ver, en diario, ¿vale? en diario, las medias móviles, si nos vamos a ver, las medias móviles, en diario, fijaros, que está muy abajo, nuestra línea de medias, está disparada, la EMA 20, está en 29.200, la media de 200, con nuestra línea de nitro, que se están cruzando, eso es muy positivo, están en 28, y la E50, está en la línea de tendencia, ¿vale? está justo ahí, está rompiéndola, hacia alza, en 27.370, ¿vale? pero fijaros, que hemos salido disparados, ¿vale? estamos, en cuanto al semanal, ¿vale? muy importante, que nos está dando cruce, ¿vale? nos está dando cruce verde, ¿qué se está produciendo aquí? fijaros, que tenemos la media de 100, atravesando el negativo, a la de 200, en teoría, esto tiene que estar descontado, en teoría, la práctica ya veremos, por un lado, la EMA 20, que está rompiendo nuestra línea de nitro, y la de 200 también, y la de 100, está todo aquí, en un conglomerado, súper importante, y la media de 50, en semanal, que todavía está en 25.400, no os la perdáis, porque es, la que en teoría, nos debe de soportar, bien, en todo el movimiento, ascendente, ¿vale? después pasará a ser la de 100, pero la primera, que nos salvaguarda, es la de 50, igual que hicimos aquí, ¿veis? la salvaguarda, principal, la más importante, es la de 50, ¿veis que una vez que la rompemos, llegamos el primer apoyo, segundo apoyo, y al tercer apoyo, y la hemos roto, hemos retesteado, y nos hemos ido al carajo, pues ahora mismo, esa es la que nos va a indicar, oye, que sí, que nos vamos para arriba, evidentemente tenemos encima, la EMA 20, naranjita, que es muy bonita, muy pegada al precio, eso es genial, ¿vale? Pero, vigilando bien de verdad el movimiento, es la de 50, pero bueno, cada maestrillo, tiene su librillo, quitamos ruido, que bueno, ahí se queda la gráfica, como he dicho, esta mañana, el Golden Pocket, lo hemos elevado, estaba en la zona de 21,3, lo hemos elevado, porque el movimiento, está un poquito más arriba, de lo que estaba antes, con lo cual, lo hemos subido, un poquito, para los que no hayáis visto, el vídeo de la mañana, vámonos al Total Market, ¡boom! Está, justo la resistencia, que marcamos esta mañana, ¿vale? Bueno, la resistencia, en realidad, es entre este punto, y este otro cierre, vamos a ponérselo, vamos a clonar esta, ¿vale? Y se lo ponemos, porque es un punto, súper importante, entre las dos zonas, hay que romperlas, pero, todavía es pronto, 1.22 del 1, estamos en la zona psicológica, del 1, ahí que sí, que sí, se va para abajo, se va para arriba, al final el mercado ha decidido, que se va para arriba, bien, enhorabuena a los pediados, fantásticos, es lo que buscamos, pero igual, fijaros, RSI a tope, está todo, en una sobrecompra, increíble, quiere decir, que no puede estar más, en sobrecompra, claro que sí, 54% la dominancia de Bitcoin, madre del amor hermoso, muy bien, pero, no la besamos, desde, abril del 19, maravilloso, bien, bien, a ver si llegamos, a la zona del 57, eso estaría, sería, sería un buen indicador, vale, como un techo de movimiento, en un momento dado, aunque, donde estamos, también lo es, ojo, el dólar index, que bueno, ha pegado un pepinazo, está rebotando, dice, joder, si sube el dólar, no debería bajar Bitcoin, ya, pero si sube el dólar, X% y Bitcoin sube más, está más fuerte Bitcoin, sí, pues está demostrando, esa fortaleza, lo que queremos que demuestre, pero, ya veremos si lo demuestra, bien, vamos a las altcoins, ¿qué pasa con las altcoins? En principio, tenemos, bueno, los library gates, que se están muriendo, esto es lo que pasa, Titan Arena, 10%, STX un 922, ahí está, en STP1, luchando, de arriba y abajo, diciendo, a ver si lo puedo romper, o me tengo que volver otra vez, a una zona de soporte, a coger dinerito, SMR 913, que sigue sufriendo, bueno, y aquí tenemos a TTRS, PP 5,6%, Viberate, bueno, PP por cierto, esa zona, que tenía, súper bonita, que la ha roto, lo que ha hecho ha sido pullback, y empezar a rebotar desde ella, ojo a PP, ojo a PP, porque se nos puede ir, todavía, a la siguiente resistencia, y desde donde está, sin contar el pinchazo que ha pegado hoy, es un 49, 48, un medio por ciento, vale, Viberate bajando un 593, está haciendo su, su banderita, en la zona de resistencia, a ver si es capaz de romper la alza, de momento, tal y como va la cosa, puede ser, link, link, que decíamos, bueno, pues yo hasta que no pase a esta zona, y si la aguanta bien, no compro, pues eso, yo sigo, yo sigo en mis trece, o sea, es decir, hasta que no vea un soporte, claro, de link, por lo menos, como poco en esta zona, puedo hacer, 1, 2 y 3, la picadora de Molinex, ya veré como lo hago, no lo sé, dependiendo del momento de mercado, porque a lo mejor, ya sé cómo es eso en estas cosas, de repente, te hace ras, y te baja, bastante max, maker, 473, ha tocado, ha tocado, la zona de resistencia, hoy, hoy, y bueno, vuelve otra vez, a la línea de tendencia, casi, 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 así que bueno, puedo hacer un doble de hecho, y venirse más abajo, sí, y sería para mi zona de compra, también, siempre y cuando el mercado acompañe, vale, esto hay que leerlo también, todo entre comillas, y os voy a decir una cosa también, porque muchas veces, veis algunas, algunos, lo digo por comentarios, porque veis, a lo mejor, algún análisis, veis alguna cosa que digo, y, tenéis que tomarla en contexto, es decir, si a lo mejor no habéis visto, dos o tres vídeos anteriores, estáis completamente fuera de contexto, de lo que estoy diciendo en el vídeo, aquí hablamos, en temporalidad, muy corta, corta, y media, a larga, larga, más de diez años, no hablamos, a cuatro, cinco años, podemos hablar en un momento dado, normalmente, hablamos a veinticuatro meses, seis meses, tres meses, o tres horas, vale, pero, vamos de otro palo, vale, entonces, hay que estar dentro del contexto, para entender lo que se está diciendo muchas veces, lo digo porque hay comentarios que dicen, es que esto, has dicho no sé qué, tío, estás perdido, vale, entonces, hay que ponerse al día, por otra parte, mina, hizo ayer una pequeña explosión, hoy la está reventando, muy bien, enhorabuena a los primeros, yo no estoy en mina, la volatilidad, evidentemente se ha disparado un 33%, rompe esta línea que tenía aquí, y bueno, pues a ver cómo sigue, cuidado con la volatilidad, porque claro, eso no está diciendo cositas, CFX, ha llegado a esta línea, seguimos ampliándola, vale, pues bueno, soportes, resistencias, soportes, soportes, pierdo resistencias, vale, llega a ella, bien, es una de las que no ha perdido sus mínimos históricos, hay que tenerla en cuenta, DOM intentando salir de su, eso, de su suelo, ni más ni menos, está en zona importante, si consigue romper esos 8.022 puntos, vale, este mínimo que hay aquí, con este máximo, estos máximos que hay aquí, pues podrá salir a alza, si no, caca de la vaca, ANFI 25% al alta, después de romper la zona esta mañana, pues a la para arriba, muy muy bien, me alegro, enhorabuena, porque sé que hay gente que está ahí un poquito preocupada, así que bien, los cortos de Bitcoin suben un poquito, se rebotan un pelín, normal, lleva una zona de soporte, con la línea de tendencia también, pues bueno, se van un poquito arriba, de momento la presión bajista, sigue siendo baja, Lina, bien, resistencia rota, que se rompa esta resistencia, no es algo definitivo, pero sí es importante, porque si tenemos un retroceso, tenemos un colchón, vale, esto es, esto es guay, DID, Prysearch, también siguen subiendo, 0.28, ORAI, Tomo Waves, 9%, bueno, se ha desinfla bastante, madre mía, bueno, como hay alguna que otra, que se ha desinfla bastante, RIO, 8.48, muy bien, INJ, muy, muy, muy bien, camino al objetivo que tenemos marcado, ROW, 6.69, perfecto, porque ha roto la zona de resistencia, lo importante ahora es que consolide por encima, haga pullback, haga lo que sea que tenga que hacer, pero que coja dinerito un poquito más arriba, porque si no, se nos puede venir con bastante facilidad, otra vez para abajo, XVH, Iluvium, que la teníamos apuntada, sí, Iluvium, USDT, bueno, pues, 6.17%, bien, ¿qué pasa? Vamos a marcar aquí, la, este soporte, resistencia, 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 pues la está rompiendo, ¿qué tiene después? Que estos mínimos, con esta resistencia de este vértice, veis, aquí hizo un doble suelo, vamos a pintar un poquito, vamos a hacer un guarrear, uno y dos, esto parece otra cosa, doble suelo, se fue para arriba, bien, ahora, ¿qué pasa? Que de esa zona que hizo mínimos, pues bueno, viene al alza, ¿qué necesitamos? Que esa línea la rompa, y después ya, bueno, pues va teniendo objetivos más pequeños, bueno, más pequeños en teoría, porque en porcentaje son la hostia, de momento a los 50 centavos de dólar, que sería un 10% más, que estaría bastante, bastante bien, así que bueno, tenerlo en cuenta, de momento, de momento, objetivo, primer objetivo sería vencer a la zona de 50, que lo dicho más o menos será, a ver, estoy aquí pintando, de donde estamos en este momento, un 12%, bien, abajo, el objetivo evidentemente está claro, en la zona de 38, 39, es el mínimo que ha tenido, está trabajando bien, por encima de la zona de construcción, por encima del 50% de RSI, así que, perfecto, en principio, vamos, perfecto, siempre y cuando el mercado, acompañe, Kusama lo oímos ayer, pero vamos a volver a verlo hoy, ya que, estamos aquí, por si no te lo perdiste, para, esto no, esto es contra el euro, USDT, que bueno, es muy parecido, por no decir idéntico, ¿vale? Esta línea de tendencia tiene aquí, más o menos, ¿vale? Línea de tendencia rota, aquí tuvo una salida, se volvió a meter, toque, toque, la rompemos, inclusive, en esa ruptura, tuvo una vela roja, donde hizo pullback a la línea, y va para arriba, de momento, zona que tiene que romper, y la tiene que romper con claridad, 1, 2, 3, 4, 5 veces ha ido a por ella, y no ha podido, y cada vez, ha ido más abajo a buscar dinerito, pues, ahí lo tenéis, la zona de 20, una vez que rompa la zona de 20, tenemos una pequeña resistencia en 21, y a por los 24, claro, desde donde estamos ahora, hasta esos 24, la chicha, oye, pues no está nada mal, vale, que es un 26%, aquí tienes un techito, otro techito, vale, y bueno, pues de momento sería un primer stage, a mitad de camino, que tiene este cierre de aquí, el 21, 53, bueno, pues es lo dicho, mitad de camino, no está nada mal, posibilidades buenas, la cuestión es que acompañe, que se mantenga por el 50% de RSI arriba, y que el mercado siga un poquito con ese punch, vale, poco más, por la parte de abajo, mínimos, no tiene ningún misterio más por debajo, vale, y lo he dicho, los cortos de Bitcoin rebotando un poquito, que es algo totalmente normal, con la que está cayendo, vamos a terminar con Bitcoin, que nos hemos enrollado mucho, 33,951, debería de intentar hacer un cierre, si no hoy, mañana, por encima de la línea de 34,500, dentro del TP1, eso nos indicaría un nivel de fuerza importante en el movimiento, perderlo, sería malo, no, no, yo creo que lo normal es perderlo, venir a hacer una bandera en toda esta zona, hasta la zona de los 31,660, más o menos, estos máximos que hay aquí, a partir de ahí, intentar rebotar, etcétera, etcétera, que se nos viene más abajo, bienvenidos, si no le vamos a poner ninguna pega, si lo que queremos es hacer, está el aire, este movimiento, o sea, lo que ha sido hoy, oye chicos, de verdad, seguro que más de uno estará de acuerdo conmigo, en que hacía bastante tiempo que no teníamos un día así, y que ha sido genial y fantástico, así que bueno chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chacotela, guardar liquidez, para las oportunidades que vienen, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. chao.